Hola Tecnomico, bienvenido, te estaba esperando en este segundo vídeo de trucos del Motorola Moto G22 vamos a aprender a agregar y también a quitar si es necesario el porcentaje de la batería para que estés siempre súper informado, también cómo activar el modo oscuro de este dispositivo cómo quitar ese tema de los anuncios para que no te estén espiando ni nada por el estilo adicional a eso, cómo silenciar las notificaciones mientras vas conduciendo y que no te distraigas, ¿verdad? ¿Qué más? Linterna rápida, cómo sacudir este Moto G22 y que la luz se encienda solo con sacudirla no interrumpir una función por si te quieres desconectar o te quieres desconectar de algunas aplicaciones como por ejemplo las redes sociales y concentrarte en tu trabajo lo vas a poder hacer y por último y no menos importante, cómo leer códigos QR sin necesidad de descargar ninguna otra aplicación en este Moto G22 sale la intro y comenzamos Ok Tecnomicos y vamos con el primero que realmente es el octavo recuerda que este es el segundo vídeo de trucos del Moto G22 para eso vamos a ir a la configuración y en la configuración vamos a buscar batería obviamente, recuerda que le vamos a poner el porcentaje de batería, ese que se ve allá arriba y si no lo quieres tener lo vamos a quitar, es la misma opción para quitar y poner como te decía vamos a ir a batería y batería es la 1, 2, 3, la cuarta opción y vamos a tocar la cuarta opción que se llama porcentaje de batería si lo dejas así en azul se ve el porcentaje y si lo quieres quitar lo tocas automáticamente desaparece a mí en lo particular me ha gustado o me he acostumbrado a dejarlo ahí porque ahí ya estoy como pendiente en el momento que tenga que poner a cargar el teléfono y un modo que se ha puesto muy de moda por este tiempo es tener el modo oscuro y Moto G22 claro que tiene el modo oscuro ¿cómo se activa? mira, hay dos opciones la primera es configuración, te vas a pantalla ok, y vamos a ver que ahí ya dice tema oscuro lo dejo ahí, lo toco y ya el dispositivo va a quedar totalmente oscuro pero ¿por qué configurarlo por esta opción y no por la otra? porque aquí vas a poder programar cuando utilizar el modo oscuro por ejemplo le doy programar y él me dice activar a una hora personalizada es decir que yo lo selecciono y le digo que comience a las 6 de la tarde y que termine o que vuelva a ponerse en blanco a eso de las 7 de la mañana o también la otra opción que yo le puedo dar oh perdón me salí, oh me salí, me salí ahí otra vez, modo oscuro, programar y la otra opción que yo le puedo dar es activar al atardecer y al amanecer para que él inteligentemente con su información de internet sepa cuando ya atardeció y se cambia automáticamente al modo oscuro ok, la segunda opción simplemente es como deslizar la cortinilla y ahí va a estar, pero no vas a poder programar yo que te recomiendo que lo hagas tal como te lo digo programes la hora y te olvides de esa configuración o de ese inicio del modo oscuro y piensas que tu teléfono te está como escuchando, te está espiando porque siempre que hablas por ejemplo de esos zapatos rojos que te quieres comprar y de un momento a otro comienzas a navegar y te comienzan a salir publicidad como de zapatos rojos por todas partes bueno, hay una forma de eliminar eso y de prevenirlo si no te gusta, porque a personas como a mí me gusta porque me ahorran cantidad de tiempo ok, para eso voy a ir a la configuración y voy a comenzar a deslizar hasta donde es o hasta la opción de privacidad como sé cuál es la opción debajo de seguridad, encima de ubicación se llama privacidad, ok y está con un ojito como con un candado ok, vamos a ingresar ahí a privacidad y vamos a ir a la opción que se llama anuncios, está de antepenúltima debajo de esta solamente está uso de diagnóstico y no hay más así que desliza hasta el fondo entras en anuncios y ahí ya te va a decir restablecer ID de publicidad resulta que los teléfonos comienzan a recopilar información de lo que hablas, de los que escriben y los va guardando en este ID de publicidad entonces ya Google sabe que el ID 1025 un ejemplo tiene, le gustan los zapatos rojos y por eso siempre te va a programar ahí entonces si lo restableces el teléfono olvida lo que te gustaba porque ya no, y vuelve a comenzar inclusive puedes borrar el ID para que ya no vuelva a recopilar información esta opción te puede ayudar a prevenir un accidente y adicional a eso por ejemplo si estás viajando sería una muy buena opción para que te concentres en el camino y eso es que el teléfono detecte automáticamente cuando vas manejando y silencie todas las notificaciones ¿cómo lo hago? voy a ir a configuración ok, y voy a deslizar hasta que encuentre algo que se llama seguridad y emergencia seguridad y emergencia está debajo de ubicación y encima de contraseñas y cuentas su logo es como un asterisco un poco grueso por así decirlo ingresas ahí a seguridad y emergencias y la última opción se llama silenciar notificaciones mientras conduce tú lo activas y ya mientras cuando él detecta por medio del GPS de Bluetooth de todas las sus conectividades que va en un auto no te van a llegar mensajes tan pronto tú llegas el mismo dispositivo reconoce que paraste te van a comenzar a llegar todas las notificaciones en este Moto G22 hay una opción que a mí me encanta y es poder encender la linterna si vistes sacude el teléfono y se enciende sacudo y se apaga a veces no viene activado o se desactiva ¿y cómo se puede volver a activar? mira vamos a entrar a configuración y vamos a deslizar hasta el fondo hasta abajo suena como reggaeton ¿no? sí bueno en fin sigamos acá hasta abajo y la antepenúltima opción por encima de acerca del teléfono está sistema vamos a ingresar ahí en sistema y vamos a ingresar a gestos que sería la segunda opción y en gestos vamos a buscar algo que se llama linterna rápida de hecho es la última opción de esa configuración de gestos ingresas a linterna rápida y ahí te abre la activación y debes dejarlo en verdecito arriba ahí por ejemplo me dice que no no estaría activo ahí estaría activo y comienza a disfrutar de solamente sacudir el teléfono para que se encienda la luz sacudirlo para apagarlo no sabes lo bacán y todo lo que ayuda sobre todo cuando tienes niños pequeños y en este momento me voy a concentrar 100% en grabar estos vídeos de trucos por eso esta función sería muy muy útil para poderme concentrar y sería no interrumpir pero ojo con esto que como también hay algunas cosas de emergencia yo puedo comenzar a seleccionar que sí y que no como así vamos a verlo ok vamos a la configuración y vamos a buscar la opción que se llama notificaciones de hecho es la primera segunda tercera la cuarta opción su logo es una campanita ingresamos ahí ok y vamos a buscar una opción que se llama no interrumpir ves que está como dividido por espacios primero dice administrar en una letra más pequeña debajo después conversación privacidad y la que vamos o la que necesitamos se llama generar de hecho hay en generar la siguiente es no interrumpir y me dice no activado y me comienza a decir ok puede suspender la función de no interrumpir para algunas personas puedo comenzar a seleccionar que esas personas si me llaman el teléfono no me interrumpa aplicaciones entonces podría poner que el whatsapp que el facebook que el instagram que las redes sociales no me distraigan ok alarmas y otras interrupciones y también puedo programas que ya lo vimos ok entonces ah perdón puedo hacer un programa le puedo decir oye todo lo que acabé de hacer activalo cuando me voy a dormir ok yo le podría agregar por ejemplo grabar y configurarlo una vez y de ahí en adelante siempre le digo que voy a grabar y ya sabría todo duración de la configuración y de ahí para allá bueno te dejo para que tú lo sigas explorando en este moto g22 ahora vamos a hacer un truco de cámaras una configuración una función que tal vez no sabías pero antes de eso te pido ya llevamos serían 7 del primero 6 de esto 13 trucos y creo que es momento de que me regales tu like si y adicional a eso que te suscribas creo que el botón está como por aquí abajo o por aquí abajo suscríbete para que cuando saque más contenido de moto g22 voy a sacar aproximadamente unos 6-7 videos de este dispositivo para que quedes al 100% bueno y como te decía ahora vamos a aprender a leer códigos QR con este dispositivo sin necesidad de descargar aplicaciones para eso sencillo super fácil y rápido entras a la cámara y lo vas a seleccionar foto ok y al lado de donde está como la flor el 5 el 1 a ese lado hay como un punto grande encerrado verdad ese es el google lens y google lens por ejemplo yo no lo había activado me dice abrir le voy dando todos los permisos mientras la esté en uso permitir ok y en este momento ya está listo simplemente sería poner como el QR de la caja de la carta perdón de ese restaurante le hacen la lupita y ahí ya te comenzaría a buscar ok tecno amigos y de esta forma terminamos este segundo video pero aquí en este video que te está saliendo aquí te voy a dejar más información más trucos tutoriales de cámara tutoriales no test de baterías mejor review todo lo que necesitas saber de este moto g22 ok dale click aquí y si aún estás ahí nos vemos en un próximo video chau chau